¡Hola! Este cómic está hecho por esta gran artista. Por favor, apóyalo el link. Está en la descripción. Oye, Pomni, ¿no quieres tener otra nueva aventura en mi cuarto? ¡Hey, Jax! Podría hacerlo, pero no puede ser más tarde. Chicos, ¿de qué están hablando? Ah, Ragata, ¿desde cuánto estás aquí? ¿Eh? Ragata, ¿sabes que eso te hace ver muy ridícula, verdad? Búrlate todo lo que culeras, Jax. No me importa si nos disculpas. Eres tan empalagosa que me da diabetes. Mi niña y yo nos tenemos que ir a pasear. ¿Sabes que ya soy una adulta, verdad?